¡Ajá! ¡Para todo el Perú! Dijiste que eras libre pero eso no es cierto Llegaste tú a mis brazos fingiendo amarme Después que ya yo te entregue mi amor ¡Ay qué dolor saber la verdad! ¡Ay qué dolor saber la verdad! Disimulado pasas por la vida Haces creer que eres un hombre fiel Ante los tuyos que bien disimulas Pues para ellos eres hombre ejemplar Ante los tuyos que bien disimulas Pues para ellos eres hombre ejemplar Sentimiento, sentimiento, florcita ¡Víbelo, míro, 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 míro ¡Gózalo! ¡Arriba, junta! ¡Que viva, chota! ¡Mucha! Dijiste que eras libre pero eso no es cierto Llegaste tú a mis brazos fingiendo amarme Después que ya yo te entregue mi amor ¡Ay qué dolor saber la verdad! ¡Ay qué dolor saber la verdad! Disimulado pasas por la vida Haces creer que eres un hombre fiel Ante los tuyos que bien disimulas Pues para ellos eres hombre ejemplar Ante los tuyos que bien disimulas Pues para ellos eres hombre ejemplar Si tu mujer te dice tienes que regresar Si tu mujer te dice ya no vas a salir ¿Qué más puedes hacer? Solo obedecer Saco largo y pesado Todo el tiempo será Si tu mujer te dice tienes que regresar Si tu mujer te dice ya no vas a salir ¿Qué más puedes hacer? Solo obedecer Saco largo y pesado Todo el tiempo será Para todos los acordados Así como tú Para todos pisaditos Así como yo Si tu mujer te dice ya no vas a salir ¿Qué más puedes hacer? Solo obedecer Saco largo y pesado Todo el tiempo será Si tu mujer te dice tienes que regresar Si tu mujer te dice ya no vas a salir ¿Qué más puedes hacer? Solo obedecer Saco largo y pesado Todo el tiempo será Javier Quispe ¡Ese paisita! ¡Dale! 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 ¡Wepa! 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 ¡Y yo es la princesita de Acunta! ¡Wepa!